La persona que va a compartirnos la Palabra del Señor esta noche tiene 35 años y es brasileño Tiene una preciosa princesa, una hija y también tiene una esposa Por muchos años ha sido futbolista profesional y también en el ministerio ha sido ministro de alabanza Ha estado en Guatemala desde 2002 y en nuestra iglesia desde 2009 Hemos visto su corazón, su caminar y después de un tiempo compartiendo y bendiciéndonos el uno al otro Yo quisiera que recibiéramos a nuestro amadísimo hermano Edson Evangelista Él nos va a compartir la Palabra del Señor esta noche Y yo quiero aprovecharme de esta bendición, por favor pasa Edson Yo le pedí a nuestro amado Pastor Juan Papa que fuera a orar por él Y John se puso de este lado y yo me di cuenta, dije un gringo, cara pálida decían allá Un moreno guapo y un latino, definitivamente los latinos son más guapos No, no es cierto Mire como Dios nos hizo de hermosos verdad, cada uno en su forma, en su color Que Dios tan creativo verdad Un aplauso más por favor para nuestro amado hermano Edson Aleluya Gloria a Dios hermanos Yo me siento muy honrado de estar aquí en esta noche Usted me perdona si voy a mezclar un poquito el español con portuñol Pero yo creo que es la misma esencia y el mismo Dios está aquí en esta noche Como el pastor decía, desde 2009 que frecuento Me fui a Brasil por un tiempo, cuatro años Y después regresé el año pasado Y esa iglesia se caracteriza y me llamó mucho la atención Porque es una iglesia que demuestra el amor Es una iglesia que desde el momento que usted entra Ya te saludo con un abrazo, una bienvenida calorosa Y usted se siente a gusto aquí en esta noche Amén El Señor está aquí Yo creo y estoy seguro que el Señor te va a hablar en tu corazón No sé si sea un poquito en portuñol Pero el Señor te va a hablar Quisiera contar un poquito de De que el Señor ha hecho en mi vida Antes de empezar la palabra Hace 15 años que acepté a Cristo Jesús Y yo era pagodero Me gustaba la samba Tenía un grupo de samba en Brasil Ya era jugador de fútbol Jugaba en especial de un equipo de mi ciudad Y no quería saber nada de Dios Solamente quería saber de la parranda De las mujeres Del guaro Que no me gustaba mucho Pero ahí estaba Había compañías Que te introducía todas esas cosas Y ahí estaba yo Mi mamá desde entonces Era cristiana Y me invitaba siempre a la iglesia Y yo decía que sí Pero llegaba a las 7 y cuarto de la noche Yo había no sé cómo yo salía hermano Yo salía por atrás de la casa Saltaba el muro Y mi mamá no me veía Pero cuando el Señor tiene un propósito en la vida de uno Hermano no importa si usted huye El Señor un día te va a cachar Y un amigo Y un amigo me invitó ahí a la iglesia Y yo no quería Me invitó una, dos veces, tres veces ahí a la iglesia Y yo no quería Pero la cuarta vez yo le dije Voy a aceptar esa invitación Para quitarmelo de encima Porque ya no aguento más Me fui a la iglesia con él Era una iglesia chiquita Pequeña Solamente un parquecito Más o menos de dos carros Y ahí estaban las sillas Y yo me senté allá hasta el fondo Y me quedé escuchando la palabra Y el pastor se llamaba Edson también Y era moreno, era pelón como yo Y empezó a predicar Y la palabra parecía que Entraba en mi corazón de una forma tremenda Que todo aquel que decía él Era para mí Y yo decía Ese muchacho conoce mi vida Alguien habló de mi vida para él Y al final de la predica Empezó a profetizar Y mis canillas ya estaban temblando Yo estaba sentado aquí de último Y él empezó de aquí Yo le decía Ah, cuando él venga para mi lado Yo ya Chao, me voy Hermano, él saltó Usted allá atrás Y yo No hay tiempo No hay tiempo Cuando el Señor tiene un plan perfecto Para tu vida, hermano No hay tiempo Y él me dijo Yo veo un manto Y una corona bajando sobre tu cabeza Me dijo El Señor va a realizar El deseo de tu corazón Te va a sacar de Brasil Porque mi sueño era Jugar fútbol afuera de Brasil Hermano El Señor Te va a llevar en lugares Donde nunca usted Ha imaginado Yo te veo ahorita Usted predicando En una iglesia tan grande Tan grande Que tus canillas Se van a temblar Pero el Señor Pero el Señor está contigo El Señor te va a hacer próspero Sobre esta tierra Y tú va a comprar Lo que quieras Pero el Señor Te ha marcado Con su promesa Solamente créalo A partir de ese momento Yo estaba llorando Yo estaba derreténdome Y no hubo otra opción Do que aceptar a Cristo Como el único Suficiente salvador De mi vida Y de ahí yo esperé Cuatro años Cuatro años hermanos No sé por qué Yo estoy contando Tan detalladamente Ese pasaje Levantaron familiares Levantaron amigos Levantaron conocidos Para decir que Esa promesa No se iba a cumplir En mi vida Pero de ahí Surgió la oportunidad Y una invitación Para venir a Guatemala No conocía No sabía donde era Nunca había Escuchado hablar Yo pensé que era Para la África Fíjate Cuando me iba a hablar Guatemala Levantaron Y yo voy a visitar Mis paisanos Levantaron Y era para acá Un país chiquito Un país latino Pero un país Que sabe amar Me acogieron De una forma tremenda Aquí en Guatemala Y aquí estoy yo Hermano El Señor Está cumpliendo Con su promesa El Señor Va a cumplir Con su promesa En su vida No desista Mi querido Si el Señor Ha prometido Él no es hombre Para mí Que minta Ni hijo del hombre Para que se arrepenta Él va a cumplir Las promesas Todas sus promesas Que Él ha hecho En tu vida Que Él tiene Para su vida En la palabra Y a través De una profecía El Señor El Señor El Señor lo va a cumplir Me vine a Guatemala Y estoy aquí Dispuesto a obrar Hacer la voluntad Del Padre Eterno Y que el Señor Me use En esta noche Para tu vida Amén Gloria a Dios Yo quisiera que usted Abrirá su Biblia En Romanos Vamos a seguir estudiando Los Romanos Romanos 12 Del 9 al 13 Amén Yo tengo una Una Biblia Aquí en Espanol Y una Biblia En Portugués Hermano Vamos a leer En Portugués Y vamos a leer En Espanol Amén Son traducciones Un poquito diferentes Pero significan Lo mismo Amén Voy a leer En Espanol El amor Sea sin fingimiento Aborecendo lo malo Seguir lo bueno Amando uno a los otros Con amor fraternal En cuanto la honra Preferindo uno a los otros En lo que requiere diligencia No perezoso Ferventes en el Espíritu Servindo al Señor Gozosos en la esperanza Sufrindos en la tribulación Constante En la oración Compartiendo con los Necesitados De los santos Praticando la hospitalidad Amén Glorificar y exaltar En el nombre del Señor Yo quisiera orar en esta noche Amén Ser tus ojos Señor en nombre de Jesús Es mi aquí Ahí está tu pueblo Señor Señor Estoy convicto Que en esta noche Tu marcó un encuentro Con tu pueblo Para hablar de una forma especial Señor que tú vengas Esconderle a los corazones Y que tú vengas a hablar Señor Aquilo que necesitamos escuchar No aquilo que queremos escuchar En esta noche Señor Háblanos oh Dios Revelanos tu palabra Háblanos en lo oculto En lo escondido En el nombre de Jesús Y toca en cada vida Para la honra Y para tu gloria En el nombre de Jesús Amén Vamos a ver en portugués Ahora hermano Como es un poquito diferente Que dice en portugués O amor Não seja fingido Aborrecer o mal Pagai-vos com o bem Amai-vos cordiamente uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros Não sejais Vagorosos no cuidado Seis favorosos no espírito Servindo ao Senhor Alegrai-vos na esperança Seis pacientes na tribulação Perseverais na oração Comunicai-vos com os santos Nas suas necessidades Segui a hospitalidade Lobado e exaltado É o nome do Senhor Bueno Aqui o que dice A palavra de Deus É referente ao amor Hermano O amor O amor que faz toda a diferença Na vida de um crente A palavra de Deus Habla que Ud. pode ter todos os dones Os dones de profecía O don de la palavra O don do que tu queras Pero se você não tem o don do amor Nada do que falei agora Vale na vida Porque o Senhor Nuestro Deus É amor E Ele nos cobra de nós Que tenhamos amor Porque o amor Faz toda a diferença Na vida de um Meu irmão Há pessoas que Adentram aqui Solamente esperando Um abraço Uma palavra de conforto E se a igreja Não tem o amor De nada vale Você pode abraçar Uma pessoa E dizer Deus te ama Meu querido Você já ganou Essa pessoa Para Cristo Jesus Porque não depende Da maneira que você fala Se você fala palavras Incoherentes Ou palavras bonitas Para Ele Mas Ele está necessitando Um abraço Ele está necessitando Uma demonstração De carinho De amor Porque Todas as pessoas Que entram aqui Meu querido Solamente Deus Sabe o que passa Em seu coração E sua mente De repente Ele está pensando Em se suicidar E acabar com sua vida Mas somente um abraço E uma palavra de afecto Faz a diferença Na vida Amém E estou seguro Que eu frequento Na igreja E manda o amor Amém O amor Não seja Hipocracia Esta palavra Em grego Significa Hipocracia Hipócrita Que significa Meu querido La hipocracia Allá em Roma Os atores Eles Para ensinar Uma cena Eles ponem Máscaras E ensinam Essa cena E fazem todo Su trabalho Com uma máscara Significa isso Tener uma Máscara Ou seja Fingir uma coisa Que você não é E estamos Enfrentando O dia de hoje Dentro da igreja Muitas vezes Muita hipocracia Porque dizemos Dia de juzgar Toda sua igreja Não foi você Não foi eu Meu querido Então nós Temos como igreja A obrigação De estarmos preparados Para orar Nada mais Interceder Para a vida De os demais Meu querido Porque se você O chismoso É como se fosse Uma praga Contamina Todos É como se fosse Uma naranja Podrida Dentro de um cesto Contamina Todos E essa E essa Naranja Podrida Quem trata Com ela É o próprio Deus Porque A palavra de Deus Há de Aquellos Há de Aquellos Que toca De um De meus Oijos Há de Aquellos Dizem A palavra Do Senhor Há de Aquellos Meu querido Eu não quero ser Um De Esos Eu sou Aquellos Que Escucham Um Chisme E digo Ah Ok Hermano Oremos por Ele Oremos por Ele Porque Não fomos Chamados A estar Juzgando Pero sim A estar Intercedendo A estar Imponendo Nuestras Manos E liberando Uma palavra De liberação De bendição Para a vida De cada Amém Glorificada Exatar Em nome Del Senhor Será que Usted E eu Estamos Preparados Para receber Aqui Un Drogadicto Una Prostituta Un Alcohólico Será que Usted E eu Estamos Preparados Para Abrazá-los Eu vi Um dia O pastor Predicando E falando Sobre Isso E perguntando A igreja Será que Se Una Usted Hermana Com Una Sierva Está Preparada Para Recibir Una Prostituta Com Una Fardita Pequena E Sentar Para De Tu Esposo Será que Usted Tiene Essa Madurez De Entender Que Esta Mujer Que Está Sentada A Par De Tu Esposo Necesita De Cristo Jesús Y Que Usted No Vara Mirar Así De Una Forma Este Este Esposo Está Preparado Para Recibir Un Galán Que Entra Solamente Con Una Bolsita Cavada De Chortecito Asentar La Par De Tu Esposo Todo Bien Tratado Olhando Bien Estás Preparado Para Abrazar Y Para Administrar En Su Vida Ese Es El Amor De Cristo Jesucristo Cuando Estaba Sentado Entre Los Los Fariseos Precando Escuchando La Palabra De Dios Habla Que Entró Una Mujer Una Prostituta Supuestamente Sería Y Dice Que Esa Mujer Se Arrodilló Delante De Sus Pies Y Empezó A Llorar Empezó A Llorar Y Dice Que Esa Mujer Lavaba Los Pies De Cristo Con Sus Lágrimas Y Lo Enchugaba Con Sus Cabellos Y Todos Que Estaban Ahí Los Fariseos Dicían Ah Si Él Subiera Quien Es Ella Él No La Trataría De Esta Forma Pero Jesús No Estaba Preocupado Con Eso Jesús Estaba Preocupado En Amarla Y Él Estaba Ahí Y Nadie Se De De Quien Era Él Pero Esta mujer Que Entró Ahí Entró Para Adorá Lo Ella Somente Entró Para Adorá Lo Y Fue Eso Que Llamó La Atención De Jesús Porque Él Adoró Ella Lo Amó De Todo Su Corazón Pero Aqueles Que Conocía Supuestamente De La Ley No Entendía Quien Estaba Ahí Quien Es El Mestre Que Estaba Ahí Pero Ella Si Lo Entendió Entonces Para Eso Fue Amar A Nosotros Yo Tuve Una Experiencia Un Día Cuando Jugaba Con Betapa Me Invitar Nos Invitó El Equipo Para Ir A Estados Unidos Y Y Yo Bueno Vamos A Estados Unidos No Conocí Estados Unidos Voy A Un Hotel Cinco Estrellas Voy A Estar Andando De Caro Voy A Conocer No Sé Qué No Sé Qué Yo Ponía Mis Cosas En La Cabeza Y Cuando Llegamos Allá Resultó Y Fue Una Iglesia Que Nos Y El Entrenador No Dijo Nada Hermano Yo Fui Pará En Una Casa De Recuperación De Es Drogadictos Me Quedé Allá Afuera En Una Cabanita Con Cochoncito Ya Y Si Fue Mi Hotel Cinco Estrellas Y Yo Le Señor Tú Me Trajo Aquí Para Qué Yo Hablé Con El Señor Para Qué Me Trajo Aquí Fue Jugar Siete Partidos Pero Yo Estaba Enojado Porque En Una Casa Yo Pensé Que En Hotel Hermanos Resultó Y Los Fue Conociendo Había Muchachos Que Tenía Tatuajes Están En Su Frente Y Yo Empecé A Juzgar Yo Empecé A Juzgar No Sabía Pero Me Me Invitaron Un Curso A Las Cinco De La Mañana Teníamos Que Levantar Yo Pasé Diez Días Y Fueron Diez Cultos A Las Cinco De La Mañana Tenía Que Levantar Todos Los Días El Primero culto Cuando Yo Fui Ese Muchacho Que Tenía El Pelo Largo Tenía Un Tatuaje En La Frente Agarró Su Guitarra Acústica Empezó A Cantar Bien Hermano Yo Soy Ministro De Alabanza He Visto Muchos Cantantes Pero No He Visto Una Unción Tremenda Como Ese Muchacho Tenía Yo No Sabía Lo Que Él Estaba Hablando Porque Inglés Yo No Entiendo Pero La Unción Era El Mismo Espíritu Y Yo Fui Ministrado Por Él A Partir De Ese Momento Yo Le Dije Al Señor Nunca Más Voy A Juzgar Porque Yo No Fui Llamado A Juzgar Y Fueron Diez Días De Recebir De Recebir De Recebir De Recebir Hermano Fue Una Cosa Tremenda Sobrenatural Que Sucedió En Mi Vida Una Experiencia Que Jamás Y Esta Gente Hasta Hoy Son Mis Amigos Y El Señor Me Dijo No Juzgue Porque Usted No Sabe Cuál La Profundidad De La Intimidad Que Él Tiene Conmigo No Juzgue Y A partir De 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 Que Yo Veo Uno Y Chao Me Quedo Callado Hermano Porque Yo No Sé La Intimidad Que Tiene Con Dios Independiente De La Aparencia Independiente De La Forma Que Se Traja Independiente De La Forma Que Se Veste Independiente De La Forma Que Habla Yo No Juzgo Yo No Juzgo Y Un Día Estaba Yo En La Casa Allá En Brasil Y Recibi Una Llamada Yo Creo Que Ya Pasó Ya Ya Sucedido Con Muchos Aquí En Esta No Solamente En Brasil Pero En Todos Lados Y Me Llamaron Y Usted Ganó Diez Mil Reales Usted Ganó Un Carro Usted Ganó Una Moto ¿Quién Ya Pasó Eso? No Son En Brasil Eso Esos Mayosos Hermano Empezó A Me Hablar Que Yo Había Ganado Un Carro Cero Una Moto Diez Mil Reales Y Estaba Mi Esposa Estaba A La Par Y Yo Me Quedé Empecé Me Quedá Enojado Y Yo Sabía Que Era un Puro Cuentos Y Empecé Me Quedá Enojado Y Cuando Yo Fui Explotar Hermanos El Señor Me Habló No Hablé Nada Predique Predique La Palabra Y Yo Enojado Hermanos Por Dios Yo Quería Lo Agarrar Por El Cuello Si Yo Tuviera El Poder De Pasar Por El Teléfono Y Hasta Cácer Y Agarrar Por El Cuello Yo Lo Haría Pero El Señor Dijo Amé Predica Mi Palabra Hermano Yo No Sé Cómo Yo Cambié Porque Cuando Yo Me Enojo Para Volver A Normal Es Un Poco Difícil Yo Conozco Mi Carácter No Sé Si Ha Pasado Lo Mijo Contigo Pero Para Volver Normal Es Un Poco Difícil Yo Tengo Que Tomar Mi Tiempo Yo Tengo Que Respirar No Diez Pero Cien Veces Y El Señor Me Acalmó Y Yo Le Dije A Mi Esposa Grábalo Grábalo Mi Esposa Empezó A Grabar Y Yo Le Dije Mira Usted Y Yo Sabemos Que Todo Lo Que Usted Me Ha Dicho No Es Verdad Pero El Señor Me Habla Esta Mañana Fue Un Domingo Por La Mañana Y Satanás Te Ha Tentado Matar Diversas Vezes En Tu Vida El Señor Te Ama El Señor Te Ha Lebrado De Un Montón De Cosas Allá Dentro Mi Querido Ya No Ya No Más Ya No Más Cristo Jesús Te Ama Él Quiere Cambiar Tu Vida Y Empecé A Hablar La Vida De El El Señor Me Empezó A Revalar Las Cosas Hermano Y Yo empecé A Hablar Y Ministrar La De Él Y Quiere Aceptar Jesús Como Único Suficiente Sabaló Y Él Dijo Si Y Desde Allá Aceptó Jesús Como Su Único Suficiente Sabaló Mi Querido Y Después De Dos Días Él Me Llamó A las Tres De La Mañana Me Dijo Ore Por Mí Para Eso Fumos Llamados Fumos Llamados Para Saquear El Infierno Y Traerlos Para Cristo Jesús Para Hacer La Diferencia Para Hacer Sal Y Luz El Mundo Está Queriendo Dichar Un montón De Cosas Para Nosotros Hermanos El Mundo Está Queriendo Cambiar Los Los Preceptos De Nuestras Vidas Los Principios De Cristo Jesús Pero Fumos Llamados Para Hacer La Diferencia Fumos Llamados Para Amar Independiente Del Color Independiente De La Situación Económica Independiente Si Si es Negros Si es Chino Si es Chapin Si es Hondureño Independiente Mi querido Jesús No hace Excepción De Personas Jesús Nada Más Ama Ama Y Ama Y Para Eso Amén Glorificado Saltar En Nome De Jesús En Verso 11 Dice Al Que Se Requiere No Sean Perezosos En Lo Que Se Requiere Diligencias Ferventes En El Espíritu Servino Al Señor Cuántos De Nosotros Muchas Veces Hemos Hecho El Plan El Lunes Voy Al Gimnasio Me voy a escribir En el Gimnasio El Lunes Empiezo Una Dieta El Lunes Hago Eso El De Enero Yo Hago Aquello Y Nunca Hacemos Hermano Solo Perezas Solo Pereza El Hermano Pastor Invita Para Una Cosa No Quiero El Hermano Pastor Invita Para Otra No Tengo Ganas El Hermano Pastor Dice Ay Es Que Ay Solo Pereza Hermano No Nos Disponemos Para Hacer Las Cosas Acordar Que Satanás Vino Para Matar Robar Y Destruir A veces El Creen Te dice Pero Yo No Chupo Yo No Tomo Yo No Mujerego Yo Solo Como Tengo Que Comer Tengo Que Hacer Bien Hermano Pero Acuérdate Que Tu Cuerpo Es El Tiempo Del Espíritu Santo De Dios Y Si Usted No Lo Cuida Satanás Vino Para Matar O Va Destruir El Va Encontrar Una Forma Para Matarte Hermano Y Muchas Deces Nosotros Nos Vigilamos Y Todavía Dice Ay Aquí Me Le eché No Debería Haber Echado Abuse De La Comida Y Es Una Hamburguesa Dos Hamburguesas Tres Hamburguesas Cuatro Y No Para Hermano Y Después Está Con La Diabetes Ahí Y La Presión Arriba Y Dice Al Señor Todo Tú Sabes De Esta Enfermedad Ha Venido En Mi Vida Porque Tú Tienes Un Plan Por Dios Hermano Tenemos Que Vigilar Si O No Verá Que Si O No Si Hermano Tenemos Que Ser Muchas Vez Inteligente Hermanos Porque Las Enfermedad Ahí Están Y Nosotros Tenemos Que Nos Cuidar El Señor Tiene Un Plan Perfecto Para Tu Vida El Señor Tiene Un Propósito Sobrenatural Sobre Tu Vida Pero Él Lo Va Lograr Si Usted Póngase De Tu Parte Si Están Preocupados Con Eso Con Aquello Pero No Nos Preocupamos Con Nuestra Salud Estamos Perezosos Ya No Queremos Hacer Nada Araganes Como dice Aquí en Guatemala Por Dios Santo Tenemos que Cambiar Eso Fervente En el Espíritu Servindo Al Señor Fervente En el Espíritu Servindo Al Señor El Verso 11 Dice Que es Fervente Que es Servir Al Señor Es Renunciar A Si Mismo Y Dejar Que El Espíritu Santo De Dios Haga Su Voluntad En Nosotros Es Eso Hermano De Veras Yo estoy Pasando Por Una Prueba Tremenda En Mi Vida Y Yo le Dije Señor Señor Sácame De Eso Porque Yo estoy Acostumbrado En Servir Al Señor Yo estoy Acostumbrado A Estar En La Iglesia Miércoles Jueves Viernes Y Domingo Eso Fue Lo Que Me Enseñaron A Mí Pero Yo estoy Infelizmente Yo estoy En Un Trabajo Que Yo Profetizo Yo Sé Que Es Solamente Una Fase Que Tengo Que Pasar Que Yo No Puedo Venir En Los Miércoles En La Iglesia Yo Tuvo Que Pedir Permiso Para Venir Acá Hoy Para Predicar No Porque Yo No Quiero Hermano Mi Esposa Sabe Mi Alma Aminguado Me Gusta Servir Me Gusta Estar Involucrado Me Gusta Estar En El Cuerpo Me Gusta Estar Entregándome Me Gusta Me Gusta Pero Hay Un Tiempo De Sacrificio De Mi Trabajo En La Prasa Profesional Yo Tengo Que Poner Ahí Pero En Nome Jesús Ya Se Acabó En Tiempo Va Haber Un Tiempo Que Yo Voy Estar Aquí Integralmente En Nombre Jesús Para Servir A Él Porque Me Gusta Me Gusta Cantar La Predica No Mucho Porque La Predica Es Mucha Responsabilidad El Que Está Aquí Arriba Predicando La Palabra De Dios Hermano Usted No Sabe Cuál Es El Peso Que Es Porque La Palabra De Dios Corta No Solamente Ahí Pero Corta Aquí También Es Una Espada De Dos gumes Desde el Mundo Canté 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 Y vine Al Cristianismo Y a Cantar También Porque Yo Tengo Llamado Para Eso Y Me Gusta Me Encanta Yo Amo Es Algo Que Yo Amo Pero Todo Es En Su Tiempo El Señor Tiene Tiempo Para Todo Hay Tiempo Para Llorar Hay Tiempo Para Sorrer Hay Tiempo Para Sembrar Hay Tiempo Para Cosechar Todo Hay Un Tiempo Y Ese Tiempo Va Llegar Igualmente En Tu Vida Lo Que Usted Ha Anhelado Lo Que Usted Ha Esperado Lo Que Usted Ha Deseado Va Llegar Un Tiempo Que Usted Lo Va A Disfrutar Solamente Crea Y Confía Que Aquel Que Te Llamó Es Fiel Verdadero Para Terminar La Buena Obra Que Empezar En Tu Vida Gana El Señor En Nome De Jesús Él Lo Hará Y Que Dice Aquí En Versículo 13 El 12 Gozosos En La Esperanza Sufriendo En La Tribula Constante En Oración Esperanza Se Úne Con Gozo Amén Tribulación A Través Del Sufrimiento Oración Que Sea Una Oración Constante Que Nunca Usted Desfaleza Mi Querido Porque El Mismo Cristo Dijo El Mundo Tienes Irá Tener Tribulación Pero Tenga Buen Ánimo Porque Yo Vencí Al Al Mundo Si Cristo Vencer El Mundo Usted También Lo Puede Hacer Si El Mismo Cristo Está Contigo Si El Mismo Dijo Mayores Cosas Harán Hermano A partir Del Momento Que Usted Se Dispone A Hacer La Obra A Partir Del Momento Que Usted Se Disponga A Sofrir Por Cristo Jesús Las Cosas Sobrenaturales Irán Empezar De Una Forma Magnífica En Tu Vida Pero Es Momento Y Es Tiempo Que Usted Y Yo Demos El Primero Paso Necesitamos Dar Este Paso Tan Especial Yo Vine De Una Iglesia Que Es Completamente Pentecostal Y Es Aquí También Es Que No Lo Sea En La Iglesia Allá Yo Frecuentaba El Señor Una Vez Me Dijo Yo Estaba Solamente Costumbrado En Cantar Solo Cantaba Solo Cantaba 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 No Tenía Una Vida Especial De Oración El Señor Me Dijo Es Hora Es Hora Que Usted Se Submeta Porque Yo Quiero Hacer Algo Especial En Tu Vida Usted Fue Llamado Para Ir A Naciones No Fue Llamado Solamente Para Estar Aquí Que No Cree Que Fue Llamado Para Estar En Naciones Para Predicar Y Honrar A Dios En Cada Rincón De Esta Tierra Usted Y Yo No Sabemos No Tenemos La Magnitud Lo Que Jesús Y Que El Señor Tiene Preparado Para Nosotros Yo Jamás Me Imaginaba Que Iba A Pisar El Pie En Guatemala Yo No Me Imaginaba Yo Pensé Que Iba A Europa Mi Sueño Era Jugar En Europa Pero Los Plans Que Tengo Yo No Son Mismos Planos Que El Señor El Señor Hace De Su Manera De Su Forma Pero Él Hace De Una Forma Especial Y Perfecta Que Usted Y Yo No Podemos Hacer Mira Lo Que Dice Aquí En El Versículo 13 Compartiendo Para La Necesidad De Los Santos Praticando La Hospitalidad ¿Será Que Usted Y Yo Nos Ne Gostamos De Invitar A Vez Una Hermana A Comer Una Carnita En Nuestra Casa Ahí Está Ahí Compartiendo Y Hablando Del Amor De Cristo Usted Y Yo Es Solamente Aquel Hermano Que Dice Hermano Tenemos Que Hacer Un Una Fiestita Algo Un Churrasquito ¿Dónde Vamos Hacer Hermano Usted Dice En Tu Casa Hagamos En Tu Casa Porque Es Mejor Tu Casa Es Más Espaciosa Tu Casa Es Más Bonita Y Ahí Vamos Estar A Gusto En Tu Casa No Le Gustemos De Recibir A Nadie En Nuestra Casa Será Que Es El Amor De Cristo Será Que Jesús Está Ahí Será Que Estamos Demostrando El Amor De Cristo Será Que Praticamos Hospitalidad Será Que Demostramos El Amor Que Tenemos Recebido Nuestra Vida Hermano De Esta Forma No Tenemos Que Dar Todo Tenemos Que Amar De Todo Nuestro Corazón Como Dije En El Comer Hermano Nos No Sabemos Lo Que Los Demás Hermanos Algunos Sim Pero Hay Otros Que Son Muy Cerrados Y No Dicen Nada Lo Que Está Passando En Su Vida Particular A Vez Está Enfermo A Vez Está Passando Por Una Prueba Tán Grande Hermano Que Usted Y No Sabemos Pero Necesita Somente De Un Carinho De Una Palabra De Ánimo Y Muchas Vez Nosotros No Hacemos Eso No Sei Aqui Pero En Brasil Hermano Hay Cristianos Que Estão Se Suicidando Hay Cristianos Que Dicen Que Conoce Cristo Jesus Pero Estão Sacando Su Própria Vida E De Repente Es Negligencia De Nosotros Mismos Porque No Sabemos Entender Lo Que Hermano Está Passando Pero Solamente Queremos Criticar Y Juzgar Y Poner A Hermano Como Si Fuera Cristo En Una Cruz Ahorita El Ano Pasado Pasamos Por Eso En La Iglesia Una Hermana Que Suicidó Suicidó Quitó Su Vida Y Tenía Un Buen Empleo Era Policía Y Los Policías En Mi Ciudad Ganan Muy Bien Hermano Tiene Una Estabilidad Tremenda Tiene Plan De Salud Gana Más O Menos Como 10 Mil Quetzales Mensuales Tiene Plan De Eso Plan De Que Cubre Toda La Familia Y Ella Y El Esposo Eram Policías Supuestamente Tenía Pero No Y Resultó Que De repente Esa Muchacha Se quitó La Vida Y Usted Y Yo Sabemos Para Dónde Van Los Que Se Quitan La Vida Es Hora De Nosotros Reaccionamos Es Hora De Nosotros Manar En Portugués Dice Manar Exalar El Amor De Cristo Jesús Es Hora De Hacemos La Diferencia El Señor Te Está Hablando Esta Noche Mi Querido Mira Lo Que Dice En Corintios 13 Del 4 Al 5 El Amor Es Paciente Bondoso El Amor Es Inmedioso No Es Inmedioso Ni Hacioso Ni Orgulloso No No Comporta Como Rudeza No Es Egoísta No Se Enoja Fácilmente No Guarda Rancor El Amor No Es Nada Eso Muchas Veces El Hermano Nos Ofende Con Una Palabra Con Actitud Y Nosotros Ya No Praticamos Con Ese Hermano Chusma Ya No Lo Saludo Lo Hablo Pero De ahí Ya No Pasa No Es Lo Mismo La Falta De Perdón En La Iglesia Está Tremenda Ya No Aprendemos Perdonar El propio Cristo Jesús Nos Perdonó De Pecados Que Hermanos Yo Me Acuerdo Que Yo Pasaba Toda La Noche En Samba Y Sambana Hermano Y No Quería Saber De Nada Llegaba Por La Mañana En La Casa Mujer Yango Chupando Haciendo Cosas Que Y Cristo Me Perdonó Porque Yo No Voy A Perdonar Hermano Porque Este Yo No Podemos Perdonar Y Te Te Puedes Tener To Pero Si No Ama Nada Te Vale Mi Querida De Nada Te Vale Tener Te . Que eso...